Creo que la mayoría, recordará, el juego de Rainbow Friends, siendo un popular juego de terror en Roblox, donde tenemos como objetivo en sobrevivir las noches, mientras completamos unos desafíos, para luego escapar del lugar, sin que nos atrapen, los Rainbow Friends. Hey, como están, espero que se encuentre muy bien, porque hoy día, hablaré, curiosidades del mod, versus Rainbow Friends, en FNF, así que, ponte cómodo, empecemos. Primera curiosidad, como ya sabrán, el juego de Rainbow Friends, se basa en varios juegos de terror famosos, como por ejemplo, el juego de FNF, donde la mecánica consistirá en permanecer, en el lugar por 5 noches, de la misma forma los Rainbow Friends, nos harán pasar también por 5 noches. Pero no serían 4 noches, ¿en realidad? Exacto Boyfriend, aunque hay que considerarlo el último, para que sean 5. Y el otro juego, donde tendría un aspecto similar, sería, el juego de Poppy Playtan, obviamente por múltiples razones. Segunda curiosidad, el ambiente donde estaría basado la canción, Friends Toh, Jouren, proviene de su juego original, específicamente en medio, de la sala del teatro, y la casita del molino. Tercera curiosidad, las voces de Blue, en el mod, podría estar basado en... Es el personaje de Sony.exe Por esta vez, te voy a dar la razón, Boyfriend. Cuarta curiosidad, curiosamente, cuando estamos a punto de terminar la canción, nuevamente aparecerá Blue, para poner fin, a la canción. Aunque no lo creas, este detalle, estaría inspirado en la canción, Algebra, ya que, el personaje llamado, Day, en su canción, comenzará cantando, y cuando ya esté, a pocos minutos, para acabar la canción, regresará otra vez, para poder terminar, lo que había, comenzado. Quinta curiosidad, al observar, lo suficientemente cerca en la corona de Blue, se puede ver, unas pequeñas partes de color verde, lo que implicaría, de que uso, una herramienta cromática personalizada para su creación. Sexta curiosidad, las posturas de canto que presenta Blue, en su canción, ojo, puede ser una coincidencia, pero posiblemente, se inspiraron en las posturas de canto del MX, Mario, del mod SMB, Fang Mix, Game Over. Si estás disfrutando del video, te invito a suscribirte, a darle a la campanita, para que cuando suba un nuevo video, te llegue a avisar. También apóyame con tu buen like, y a eso, te animo a crear más contenido. Dicho todo esto, continuamos. Séptima curiosidad, en una parte de la canción, podemos escuchar la siguiente melodía. Y esta melodía, haría referencia a la canción de Aurora, del mod 3D Night, Incident. Más adelante, se puede escuchar la siguiente melodía en particular. Más adelante, se repite, nuevamente. Si te la sabes, te felicito, viene del Soundtracks, Crystalicet, del tema oficial de Glenn, creado por Kyle Dex. Luego, podremos escuchar un pequeño fragmento de la canción, Triple Trouble. Según mis cálculos, yo pienso que es la canción, Chale, eh, de la dificultad, Heart. Y por cierto, aquí hay una parte de Orange, que también hace referencia. Posteriormente, podremos oír otra melodía, intenta adivinarlo. Efectivamente, viene de la canción, You Can't Run. Aunque para mí, suena más como la canción, Power Town. Por último, casi al final, tendremos una melodía, súper interesante, te dejo para que la adivines. Exacto, vendría del Soundtracks, The Dark, Darker, Jet Darker, Gaster T.M. Creo que se parece más a la canción, en N.E. Octava curiosidad, no sé, si lo habrán notado, pero los movimientos de Green, tanto en el juego original, como en el mod, me hizo recordar, a los carismáticos muñecos, bailarines inflables. Si te preguntas del por qué, Green, en una, de sus poses, se quita los ojos, es para que veamos que solo son ojos saltones, y tiene sentido porque el personaje, en realidad, es ciego. Novena curiosidad, si observamos detenidamente, en sus poses de canto, de Orange, notaremos que la siguiente pose, estaría haciendo una postura, a la serie anime de Yo-Yo's, llamado. Del personaje de, Tio Brando. Décima curiosidad, el personaje Peerplo, es considerado como uno de los personajes misteriosos dentro del juego, ya que, aún no se sabe con certeza de cómo sería, el personaje en realidad. Lo único que se sabe, es que los fanmades, le dieron una apariencia de cómo, se podría ver este personaje, y vaya que fueron muchos. Pero el más conocido es este. Sin embargo, se menciona que fue uno de los primeros en salir, proveniente del juego Roblox, Tiki, y Everett Ignace. Onceava curiosidad, su voz de Peerplo, posiblemente estaría basado en el personaje, Playbot, del Mod vs. Day, M. Bandit, Golden Apple Edition. Pero, también hay otra voz, en la cual, se asemeja, siendo este el personaje de, Mario.exe, del Mod Mario Madness. Doceava curiosidad, si intentamos perder en la canción, sucederá, lo siguiente. Terceava curiosidad, curiosamente, el mod, vs. Rainbow Friends, se encuentra privatizado, por alguna extraña razón, lo que significa, que tristemente no lo he podido jugar. Y bueno gente, que te pareció el video, te sorprendió, te impactó, o sin palabras. Además, dime en los comentarios, si ya te sé encontrar, algún dato o curiosidad, para que juntos, podamos descubrir, sus misterios. También me puedes seguir, en mis redes sociales, que estarán apareciendo en pantalla. Muchas gracias, por ver el video, hasta el final. Yo me despido, y nos vemos, hasta el siguiente video.